Gracias a todos por estar siempre en sintonía. ¡Exto! Tomen asiento y disfruten porque ¡Exto! ¡Papam, papam! ¡A lo nuestro! ¡Cuidado! Sí, señor. Sale 26 Pérez. Siga Pérez. Incursiona Pérez. Túnel de Pérez. Va solo Pérez. ¡Al arco Pérez! ¡Ay, ay, ay, ay! La más clara del partido al momento con Pérez. Hizo todo el flaco Pérez. Deportivo Zamora de Ramosquera. Permíteme. Va al divieso. Solo va al divieso. Atención, incursiona. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. El centro de atrás llega en la primera. Bueno, la intención era buena. No, 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 no. Atento el portero Ávila. El centro que va, cuidado con Murillo. El centro, atención, cabezazo de Murillo. ¡Ay, ay, ay! Pedían falta del mal creado. Y es un garón. De la ciudad de Milagro. Señoras y señores, yo les cuento a todos ustedes que ¡Exto! ¡Arranquen a cancha de buses! ¡Uy, se se equivoca de primera, de primera, de primera, de primera! ¡No, no, 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 no! ¡Jesús acaba de aparecer! ¡Jesús! Ya le cuento los cambios. Acá Jessica nos está informando. Cuidado, el centro aviso. Solo, solo, solo. No, no puede ser. No puede ser lo que este acaba de perder. ¡Riasco increíble! Lo que se acaba de... Siga creyendo, crea, crea, spin, spin, spin. ¡Qué bien, spin! Por el centro Bisuete, terrible. Acaba de perder las emociones. Bisuete nuevamente. ¡Uno, dos, tres! ¡Que buen pase! ¡Boca, boca, boca! Bueno. Bisuete. Atención, cuidado. Cerca está. Quiñones va... Preparada. Está preparada, se lo dice. Spin, 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 spin. Cerca hay córner, córner, córner. ¡Córner, señor Silva! Bueno, la jugada... Cuidado, atención. Gana Góngora. Let's go. Góngora. Potente Góngora. El centro, la primera. ¡No! ¡Arriba! ¡No! ¡No! Lo que acabas de perder, hermano. Agradezco a la gente de Boca Societa. Ya tienen a alguien que tiene la letra más legible. El centro que va. Cuidado el cabezazo con... ¡Voy, la pegador! ¡Y está, ahí está! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 Está de vacaciones, Baghelli. ¡Ese Baghelli! ¡Ja, ja! Va a paucar, atención, esta es la última del partido El sexto está la pregunta No, 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 no Luquín se acaba de perder, Quiñones, terrible Esto Termina Gran victoria por parte del cuadro deportivo